La declaración de Virce Akaala y por Brahim Celikol. Bienvenidos a nuestro canal de noticias de chismes turcos. Se ha afirmado que Virce Akaala y Ebrahim Celikol, que están juntos en dos series de televisión y de quienes se dice que están enamorados constantemente, se han vuelto cercanos recientemente. La famosa actriz Virce Akaala hizo una declaración sobre el tema, para obtener información detallada sobre el tema, te recomendamos ver nuestro vídeo. Nuestro canal noticias de chismes turcos te dará las noticias de las celebridades turcas habladas en el backstage todos los días. Brindaremos servicio informando sobre los temas tratados a puerta cerrada. Estimados amigos, les recomendamos ver nuestros vídeos para apoyar nuestro canal. Y nuestra sangre te pide que la sigas. ¿Hay alguna explicación de Akaay? Aquí están los detalles. Se afirmó que se acercó a Virce Akaala y Ebrahim Celikol. Haciendo una declaración, Akaala y dijo, Ibrahim es mi querido amigo. Su ex esposa Mire es mi amiga. No pueden un hombre y una mujer ser amigos. Nada es imposible en la vida, pero no tenemos esa situación. Tomamos unas vacaciones juntos. Nos reunimos como una familia. No sería ético. Estimados oyentes de nuestro canal de noticias de chismes turcos, no olviden seguir nuestro canal de noticias de chismes turcos para conocer las noticias secretas habladas de los jugadores turcos. Estaremos encantados si apoyas nuestro canal dando me gusta a nuestros vídeos. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Gracias por escucharnos. Espero verlos en nuevos vídeos. Adiós. 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 Adiós.